Estamos muy contentos porque la revista sale por segunda vez con expositores que tienen que ver con el campo nacional y popular, la posibilidad de poder leer el pensamiento de Julio Bárbaro, de Juan Manuel Lutubey, de Sergio Massa, de hombres que pueden aportar a esta idea que tenemos de lograr una unidad que nos permita ser alternativa de gobierno en el 2019, una construcción que sabemos que es difícil, pero que con el esfuerzo de todos podemos lograr. La idea es que la unidad por sí sola no sirve para nada, lo dijeron todos, la unidad tiene que ser en base a una idea y tenemos un bagaje histórico, un bagaje de lucha que tiene que ver con la historia del peronismo, con el modelo argentino para el proyecto nacional del general Perón y nos parece que es una buena base para que nos pongamos a discutir el modelo de país que queremos. Por eso esta revista intenta ser una herramienta para que dirigentes provenientes de este gran espacio que es el espacio nacional, dirigentes del radicalismo, dirigentes del peronismo, quienes estamos en el Frente Renovador, podamos aportar ideas para construir ladrillo sobre ladrillo este gran proyecto que necesita la Argentina. Estamos yendo a lo importante, que son las ideas del peronismo, porque después de tantos tipos que usaron al peronismo para ganar diputaciones, provincias, gobernadores, las ideas están como confusas. Yo digo, nunca fuimos ni yanqui ni marxistas, Menem nos hizo un poco yanqui y los kines nos hicieron un poco marxistas, nosotros éramos otra cosa. Creo que estamos aquí para recuperar esas ideas. Bueno, la verdad que es una reunión muy interesante, hay compañeros peronistas de vieja data, los cuales son amigos míos, hay jóvenes, que eso para mí es un dato realmente importante, así que bueno, muy contento y es un espacio que hay que trabajar, que hay que profundizarlo en función de, como dijo uno de los compañeros, encontrar una respuesta estratégica a los problemas que tenemos en nuestro país. Se incorpora la juventud, compañeras que escriben sobre género, esto es solamente una herramienta que pretende aportar a esta unidad real que tiene que tener el proyecto nacional, para que en dos años podamos dejar atrás un momento en la Argentina que es muy difícil, un momento que tiene mucho desempleo, muchos excluidos, los tarifazos han castigado a todos por igual, a los sectores medios, a las pymes, a los comerciantes, a los trabajadores, y eso bueno, nos obliga en esta etapa de la Argentina a construir un gran frente electoral que pueda ser alternativa de gobierno.